¿Qué tal queridos hermanos amigos? Es al padre Pedro Núñez para invitarles a un poderosísimo encuentro con Cristo Jesús en Las Vegas, Nevada, los días 22 y 23 de junio en el 30avo encuentro de la Revolución Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas con el tema Levántate, el Señor te está llamando ¡Qué hermoso, no es cierto! A llevarse a cabo en el World Market Center Expo Para más información, por favor comuníquense con el número telefónico 702-735-0510 Repito, 702-735-0510 ¡Los esperamos a todos!